La red de URAXES de la Comisión Europea ha reconocido a la Universitat Politècnica de València con el sello de excelencia de Recursos Humanos en Investigación. La certificación, que en palabras del propio organismo europeo refleja el compromiso de la institución en la mejora continua de sus políticas de recursos humanos, de acuerdo con la Carta Europea de los Investigadores y el Código de Conducta para su Contratación, es fruto de un plan personalizado de tres años de trabajo y de la implicación de más de la mitad de la comunidad investigadora de la UPV. Nos han reconocido un trabajo que se ha hecho en estos últimos años muy potente en el que además ha habido una enorme participación de la comunidad universitaria y ya tenemos de alguna manera ese reconocimiento a la excelencia en la gestión de Recursos Humanos en Investigación y ahora hemos de trabajar para homologarnos a los más altos estándares. Es decir, que han participado directa o indirectamente en lo que es la elaboración, en las discusiones, en los grupos de trabajo, pues del orden de 80 o 90 personas de la universidad y luego las acciones que hemos hecho ya de participación abiertas, pues ahí hemos llegado a tener, por ejemplo, en las encuestas una participación cercana al 60%, lo cual es altísimo, es algo que no esperábamos y que es muy bueno para el plan que hemos realizado. Estas cifras no hacen sino demostrar la implicación de la comunidad investigadora de la UPV en mejorar los procesos y facilitar la estabilidad en la carrera científica. Es un proceso muy lento, de muchos años y realmente al final no te lleva a ocupar una plaza de investigador en sí, que es algo que todavía no tenemos y al final tiene que ser una plaza de PDI, donde además vemos aquí que tiene mucho peso la docencia, también, no solo la investigación, entonces para los que somos investigadores puros y duros se nos es muy difícil conseguir una posición estable aunque estemos años y años en esta carrera científica. Con este reconocimiento de especial relevancia en el ámbito, la UPV supera los exigentes medidores de URAXES y prosigue su avance en la mejora de las condiciones de sus investigadores. La presente certificación debe ser renovada cada dos años, motivo por el que la institución que dirige Francisco Mora ya ha puesto en marcha un nuevo plan de trabajo destinado a ello. La parte más importante de este sello es que hemos detectado cuáles son los problemas que hay, sabemos qué es lo que hay que hacer y ahora tenemos un plan. Lo más importante es que tenemos un camino a hacer y tenemos una manera de poder llegar a lo que realmente la investigación en esta universidad necesita. Con la completa adopción de las líneas establecidas por la carta y el código como objetivo final, la UPV sigue trabajando. Lo hace por el buen camino, pero sin olvidar que dentro de dos años deberá superar un nuevo examen para continuar por él.